hola qué tal aquí travis kit en esto que es bad country el día de hoy vamos a hablar de un artista que me gusta mucho vamos a hablar de una de sus obras el artista es philip drouillette yo creo que se pronuncia drouillette en realidad es francés así que eso debe ser difícil de pronunciar seguramente es truyette o truillette se escribe truyette hoy vamos a hablar de uno de sus cómics que se llama los seis viajes de lones loan es una compilación de varias obras que yo tengo entendido fueron impresas en la revista piloto en ese entonces las revistas en francia llevaban un formato en el cual pues era una recopilación de varias historias cortas y bueno cada historia corta continuaba en el siguiente número y así hasta que las historias terminaban o hasta el infinito en el caso de que sean historias que fueran como de ese tipo no como slice of land o cosas por el estilo también en un principio los cómics americanos empezaron de esta forma y hoy en día están volviendo a imprimir así algunos cómics aquí en méxico como lo es los de editorial vértigo este cómic a mí se me hizo increíble fue mi primer acercamiento a las obras de drouillette y fue completamente una explosión cerebral a un rupturista en ese entonces en francia bueno en francia y en bélgica los cómics llevaban una estructura que le llamaban la línea clara en la cual pues es básicamente una línea en la cual ves varias viñetas de manera consecutiva y entonces baja y otra vez vuelves a verla varias viñetas de forma consecutiva yo creo que lo podemos ilustrar para que se entienda con las tiras cómicas como mafalda o memorias de un hombre en pijama o snoopy o muchas otras que siguen como esa línea pero imagínense lo extendido a toda una página entonces en los cómics en francia en esa época seguían ese tipo de formato y esa era una norma que todos tenían que seguir entonces cuando trouillette empieza a salirse de esta norma cuando él empieza a hacer sus cómics que en realidad si tú las ves hoy en día y los comparas con cualquier cómic de dc o de marvel que pues es lo más mainstream que puede haber tú no encuentras tanta diferencia las viñetas pero en ese entonces la gente le literalmente le mandaba cartas a trouillette donde decía esto no tiene ni pies ni cabeza esto no se entiende esto es ilegible esto es espantoso horroroso lo ve y me duele la cabeza será era completamente cómico visto desde el presente y este cómic no es la excepción de hecho este cómic es genial yo amo cada viñeta de tráiler amo cada página amo su imaginación o sea creo que si pudiera tenerlo frente a mí muerto y disecado estaría lamiéndole el cerebro él está vivo así que espero que no esté escuchando esto pero así si estuviera muerto y disecado frente a mí estaría lamiéndole el cerebro por la imaginación tan grande que tenía que en cada viñeta en cada viñeta te explora un universo nuevo es totalmente fascinante y a mí me encanta yo incluso lo leo cuando me siento mal y me ayuda mucho a sentirme mejor su manejo de colores es brutal sus técnicas son mixtas todo lo que es realmente increíble en este cómic no tiene técnicas mixtas pero su manejo del dibujo es una cosa sorprendente el detalle es una cosa sorprendente su manejo de los colores es su coloreado todo es totalmente increíble y bueno se preguntarán de qué va la historia la historia es básicamente una odisea todo esto empieza cuando a loanes loan que es su personaje fetiche está en su nave espaciales es un personaje de ciencia ficción él está en su nave espacial navegando ahí en el espacio y entonces llega una fuerza increíble y desconocida de una inteligencia extraterrestre divina de más allá increíble que tiene que adopta la forma de un trono como el primus móvil y este y toma a loanes loan destruye por completo su nave espacial y lo toma para que sea el amo del trono no el amo de este poder por decirlo así es como una inteligencia espacial que está buscando a ese ser digno que ocupe el trono del poder entonces este elige a loanes loan y básicamente se lo lleva al lado opuesto del universo aquí hay quienes piensan que se lo llevó a través de muchísimas dimensiones hay quienes piensan que se lo llevó al otro lado del universo hay quienes piensan que se lo llevó a través de universos paralelos aquí es lo que tú quieras es lo que tú quieras de lo que se trata esto es del viaje no de lo que realmente sucede sino del viaje y de las grandes experiencias que forjamos en el viaje entonces este cómic se llama los seis viajes de loanes loan porque como se los dije al principio es un recopilatorio de varias historias de loanes loan empieza eso sí las las seis historias llevan una o un hilo conductual son parte de un mismo argumento y básicamente lo que vamos a ver es desde que el trono se lleva a loanes loan al lado más recóndito del cosmos hasta que regresa a su casa es un es una historia de viaje de regreso a casa y bueno en el primer viaje pues esto es es crucial esto es un poco de spoiler pero es necesario para explicar la trama cuando cuando el trono este secuestra al loanes loan de alguna manera como que fusiona su ser y su personalidad cosidivina y todo este tipo de cosas con la de loanes loan entonces llegan a una fusión y bueno loanes loan se encuentra con con un grupo de piratas y va a tener una trama ahí que lo que va a hacer o lo que va a provocar lo que van a lograr es que al final loanes loan recupere su humanidad y su conciencia y su personalidad y quien él es entonces ya recuperado todo esto pues se arma de valor y básicamente bueno es que el tipo es 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 un rudo es un duro es es un es un elemento cínico es una cosa implacable es una cosa terrible vaya que es un monstruo el tipo es un monstruo tratándose de moral no el tipo no teme de matar de robar destruir todo ese tipo de cosas con tal de lograr su objetivo el tipo es un verdadero desalmado entonces éste pues la historia va a tratar de como el loanes loan por todos sus medios se va enfrentando a un montón de tipos en sus diferentes aventuras para viajando a través del cosmos va haciendo cosas increíbles montar dragones viajar en naves espaciales todo este tipo de cosas con tal de llegar a casa y ver cómo esto permite actuales crear diferentes universos y mundos y sistemas solares y razas extraterrestres y demás cosas en cada viñeta es realmente un deleite es algo maravilloso de ver y algo que se lo recomiendo a cualquiera no importa si eres o no eres fan de la ciencia ficción o de la fantasía este cómic realmente es completamente fascinante y te va a abrir la mente a universos completamente nuevos